Esa cárcel de sufrimiento, el purgatorio que vio Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska fue una de las más grandes místicas del siglo XX. En Polonia, entre 1920 y 1930, ella experimentó muchas visiones sobrenaturales de Jesús y varios santos. Entre otras cosas, también recibió la coronilla de la Divina Misericordia. Durante una de sus experiencias místicas, tuvo una visión del purgatorio y vio algo sorprendente. Dice la santa, vi al ángel de la guarda, que me dijo que le siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas, solo nosotros podemos ayudarlas. Es así que Santa Faustina habló con las almas del purgatorio. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimamente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Entonces, ella vio a alguien a quien probablemente tú no esperarías ver allí. Vi a la madre de Dios que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas le llaman la estrella del mar, ella les trae alivio. Que estas visiones nos recuerden que debemos orar regularmente por las almas del purgatorio.